Le demostramos que aquí hay huevos y que no nos importan los millones de la América. Bueno, es que con tres adentro cualquiera anda molesto, ¿verdad? Estas fueron las palabras de Orlando Moreira, directivo del herediano de Costa Rica, luego de que su equipo le ganara tres goles por cero a la América en 2015. Y es que dicha victoria del futbol tico sobre el mexicano parecía que era definitiva y que la América estaba eliminado en semifinales de Conca Champions. Sin embargo, lo que herediano no se esperaba es que a su venida a México, América les pasara completamente por encima. Callando así a toda la prensa tica, a los aficionados del herediano y por supuesto a este directivo. Pues se llevaron la canasta llena con seis goles, en un partido en el que el estadio Azteca les pesó completamente y a la América terminó pasando a la final. Ahora, el Club América se encuentra en una situación similar, aunque seamos sinceros con un marcador más a su favor y contra un equipo que futbolísticamente no representa tanto peligro y que además la prensa y aficionados nicaragüenses tampoco se han pasado ni se han metido tanto con el país de México. Así que será bastante curioso ver cómo reacciona ahora el América y si le vuelve a llenar nuevamente la canasta de goles a un equipo centroamericano. Cracks, paso por aquí solamente para agradecerles todo su apoyo en cada video, con cada comentario, con cada suscripción, ya sea en nuestra página de Facebook o aquí en el canal de YouTube. Gracias porque cada día nos ayudan a crecer un poco más y la verdad es que estamos formando una comunidad bastante buena en la que todos los días podemos debatir la actualidad del fútbol mexicano, de la selección mexicana, de fichajes, fútbol de estufa, fútbol internacional y mucho más. Así que si tú aún no estás suscrito al canal o aún no sigues la página de Facebook, te invito a que lo hagas y que también actives las notificaciones para que así no te pierdas ningún video que publiquemos, porque todos los días o casi todos los días te traeremos contenido nuevo, contenido de calidad y contenido que seguramente te va a gustar. Ya se viene el play-in, se viene la liguilla, se vienen varios momentos importantes en el fútbol mexicano y claro, lo que nos gusta a todos, el fútbol de estufa. Así que vamos a cerrar este año con muy buen contenido y con videos casi todos los días. Así que suscríbete, dale like a este video, coméntanos ahí tu opinión sobre lo que piensas de cada video que publiquemos y nuevamente te agradecemos por ayudarnos a crecer todos los días. Yo soy Iram y nos vemos en el siguiente video.